Hoy estamos con Jesús Gomariz, es artista albaceteño. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, perfectamente. Pues estamos aquí en la Diputación Provincial, que es el lugar de trabajo de Jesús, y expone una pequeña muestra de lo que él hace en su estudio con motivo de Santa Rita, que es la patrona de la administración local. Y en primer lugar me gustaría comenzar por esos cuatro retratos que dan la bienvenida al entrar a la Diputación. ¿Quiénes son estos personajes ilustres, Jesús, y por qué los has escogido, por qué los has elegido? Bueno, los he elegido simplemente porque son personajes de nuestro país, relacionados con la cultura nuestra, con la literatura y con la interpretación. Es una técnica con tinta china, que es una técnica que no está muy extendida, pero que a mí me gusta mucho aplicarla. Y los retratos son de Fernando Fernández Gómez, Camilo José Cela, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. Entonces me parece que son representativos, todo el mundo los conoce, y son gente, yo creo que a todos nos gustan, a todos nos encantan por sus facetas culturales que han desarrollado en nuestro país. La tinta china es una técnica poco habitual, es muy complicada, por lo que tengo entendido, ¿no?, de manejar. Bueno, la tinta china es un elemento que yo utilizo con mucha frecuencia desde que tenía 14 años, porque está muy vinculada con mi trabajo como delineante, como dibujante técnico. Y entonces siempre, claro, la he utilizado para dibujo técnico, pero en este caso la aplico para dibujo artístico. Y es una técnica que una vez que tú la aplicas es muy difícil de corregir, es prácticamente imposible. Y entonces tienes que tratarla con mucha espontaneidad y con mucha seguridad. Pero, bueno, pues me es muy grato este material porque yo estoy familiarizado con él desde mi comienzo como profesional de dibujo técnico. Aparte de estos personajes ilustres, Jesús, también le dedicas, pues, dos cuadros a un auténtico artista de la imaginería que seguro que conoce muchísima gente vinculada a la Semana Santa, sobre todo desde Egin. Sí, hay dos dibujos. Yo he tenido la gran suerte, por mi trabajo aquí en la Diputación, de poder conocer la Casa Molino, estudio del imaginero José Zamorano de Egin. Porque hemos hecho un proyecto de restauración de esa Casa Molino. Y entonces, bueno, pues viendo la vivienda palmo a palmo, prácticamente, pues se me ocurrió de hacer dos dibujos de su estudio-taller. Son dibujos que tienen una medida de un metro por 70 centímetros, pero tienen mucho detalle, mucho detalle que prácticamente nos manifiesta aspectos de su personalidad. Y, bueno, el motivo es ese, ponerlo de manifiesto y rendirle un homenaje a él y con la intención de donarlos al Museo de Semana Santa de Egin, que allí tiene una sección dedicada a él, o a su fundación, si en su día se llevase a cabo. Aparte de estas dos pequeñas muestras de tu trabajo, también hay un dibujo dedicado a la tauromaquia. No sé si es porque estás vinculado a la tauromaquia, eres aficionado. Bueno, soy aficionado a la tauromaquia. Sí que es verdad que la tauromaquia está evolucionando mucho últimamente y, bueno, pues sí que es verdad que estoy vinculado y soy aficionado. Pero, aparte de eso, me parece que es un elemento que, desde el punto de vista plástico, pues tiene mucho tirón, mucha belleza y nos apetece mucho hacerlo. Este dibujo es un dibujo de grafito y lo he preparado para un concurso nacional de dibujo taurino que se realiza en un pueblo de Toledo. Lo hice para la edición del año 2020, pero en el año 2020 no se realizó, se suspendió el concurso por motivo de esta enfermedad que estamos viviendo y en el 2021, este año, también se ha suspendido. Entonces, por lo que yo el dibujo lo tengo yo en mi propia edad todavía y, bueno, he tenido la oportunidad de poderlo mostrar. Ya en el año 2019 conseguí el tercer premio a nivel nacional y este, pues, bueno, pues tenía intención e ilusión de conseguir algún otro premio. Y, de momento, lo tengo aquí y el año que viene, Dios mediante, lo volveré a presentar. Y ya para finalizar, y por no desmerecer, evidentemente, porque sea lo último de lo que te pregunte, también has dedicado, pues, cuatro cuadros a bodegones que has realizado, Jesús. Sí. Bueno, el año pasado realicé dos pinturas en un formato grande y tenía intención este año de hacer algo un poquito más distraído y que me llevase menos tiempo. Y entonces he cogido y he hecho tres bodegones y un dibujo de un paisaje, una calle de Letour, nocturna, con una iluminación de fondo. Y son tres óleos sobre papel lienzo y sobre tabla, en formatos pequeños, aproximadamente, de 35 por 40 centímetros. Y eso es el motivo principal, junto con las otras obras que componen esta exposición. La gente que venga ya para finalizar, Jesús, a la Diputación, que se pase para hacer cualquier gestión o que se quiera acercar, simplemente por ver un pequeño ejemplo de lo que tú haces en cuanto artísticamente, ¿en qué se debería fijar concretamente? Bueno, concretamente, la exposición está dedicada para mis compañeros, ya que son ellos, lo tienen que ver todos los días, y para gente conocida y amiga y gente que viene a hacer gestiones aquí. Entonces hay tres aspectos completamente diferentes, tres técnicas distintas y una de ellas, sobre todo, no está muy vista, que es un retrato a tinta china. Y los otros, pues, los dos dibujos del taller de José Zamorano, es que se ponen de manifiesto tantísimos detalles personales del escultor que hay que observarlo centímetro a centímetro. Lleva mucho detalle, mucho tiempo, y además detalles que están meticulosamente desarrollados, y tampoco es fácil de buscar un dibujo de este tipo a lápiz, de estas medidas, de estas dimensiones. Y para mí es lo fundamental de la exposición, para mí es lo fundamental. Jesús, muchísimas gracias, de verdad, por abrirnos las puertas de la Diputación, por enseñarnos tus obras, y seguro que muy pronto estamos en contacto porque no paras. Bueno, sí, la verdad que sí, no paro. Tampoco es que me ponga propósitos así muy firmes, pinto cuando me apetece, pero bueno, pinto continuamente y siempre tengo en mente muchas cosas y ahí vamos trabajando sin parar. Jesús, muchísimas gracias, de verdad. Podéis ver la exposición en la Diputación Provincial de Albacete, en el pasaje de la libertad, hasta el próximo 4 de junio, aunque Jesús detrás de las cámaras nos ha contado que quizás está estudiando, que va a pedir por favor que se alargue para que se pueda seguir disfrutando unos cuantos días más.